Música Las jornadas empiezan este fin de semana, el día 14, con lleno y yo creo que va a ser la nota general de todas, para el buey y para la vaca lo tenemos ya completo y los fines de semana restantes ya están prácticamente al 100%, pero bueno, sí que aún tenemos disponibilidad por si algún retardado quiere preguntar y venir a degustarlas, pues por supuesto que le daremos sitio. Nos quedan muy poquitos ejemplares, bueno ya, nos quedan poquitos ejemplares, los seguimos manteniendo, digo que quedan pocos porque estos hace 80, 90 años rodaban sobre interés ejemplares en la tabaña de serranas aquí en Soria. Música Música ¡Vamos! Un poco lo que van a ser estas jornadas que son 7 días en cuanto a la carne que se va a consumir en las jornadas, pues os puedo decir que van a ser los dos primeros fines de semana, que hoy 14 y el siguiente van a ser de hembras, van a ser terneras añojas de la raza serrana negra, los dos siguientes van a ser terneros de la raza serrana también.